Sabio y Guadalupe Soria para la Villa Deportiva, para el Impacto Deportivo. Chicos, bueno, contó nuevamente un poco sensaciones de lo que es jugar un fútbol mixto acá en el torneo de élite. No, yo es la primera vez que voy a entrar en este torneo, la primera vez que también juego un mixto, así que vamos a tratar de hacer lo mejor, lo mejor posible. ¿Algo raro? ¿Jugar con varones o ya está acostumbrada? No, estamos acostumbrados en las canchas del barrio, digamos, pero acá en torneo, así, la primera vez que entramos. Yo la primera vez. Bien, ¿y con qué expectativas llegan? Dentro de los seis equipos, bueno, el rival hoy es duro, se sabe que tiene jugadores importantes. Sí, sí, vamos a tratar de hacer lo mejor y bueno, de dar lo mejor de cada uno, pero bueno, un partido duro, por ser la primera vez, un partido duro. ¿Las claves en este tipo de canchas cortas, Guadalupe, cuáles son? Y toca, pero allá al arco, lo principal, toca en estas canchas, así chicas, toca y juega. Bien, bien. Representando ya, ¿esportivo Brasil, a la Vizca? Sí, a la Vizca. Esportivo Brasil. ¿Cómo es la organización de Franco Ávila del torneo de élite? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven la organización, digo, de este tipo de torneo? Por lo menos es bien, bien, y es recto, por lo menos. En los torneos yo juego en los otros, así que por lo menos es bien. Sí, muy estricto, sí. Muy estricto. ¿En Guadalupe hay potencia para el título o por ahí se va paso a paso? Sí, paso a paso hay que ver los equipos también, ¿no? Hoy nos toca un partido duro. Bien, bien. Chicos, cerrando la nota, saludos para quienes. Para la familia y para todos, la Vizca, que siempre los apoyan todos. Muy bien. ¿Vos de Guadalupe? Para todos, la madre a ver. Muy bien. Gracias, eh. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.